Recuérdense que estamos hablando del libro de Éxodo, visto desde dos perspectivas, desde algo que lo une, que une al libro del Éxodo con todos los demás libros, el pacto, por lo menos una persona se lo aprendió, aunque los demás aparentemente no, el pacto une el libro del Éxodo a todos los demás libros, y que es la meta, a donde apunta todo el pacto de Dios, a la venida de Jesucristo, por eso vemos todas las prefiguras de Jesús que hemos visto en Génesis, y ahora que vemos en el libro del Éxodo, si se recuerdan, hablamos que el Éxodo habla, el libro del Éxodo de redención, el libro del Éxodo es un libro de redención, desde el principio al fin, habla de redención, ahora de la sangre, la sangre como redención, la sangre como aplacamiento de Dios, vemos que en el libro del Éxodo, Israel aprende de que Dios es un Dios que tiene buena memoria, y aprende Israel, que Dios es un Dios que camina en medio de ellos, que no es un Dios lejano, que es un Dios asequible, recuérdense, resumiendo en el libro del Éxodo, Dios se revela como el Dios que controla la historia, el Dios que es tremendamente santo, el Dios que recuerda, el Dios que actúa en la salvación, el Dios que actúa en el juicio, el Dios cuya ira puede apartarse por medio del arrepentimiento del hombre, y el Dios que habla, es lo que nos habla el Génesis, sobre todo es muy importante esto que Israel va a aprender, que Dios es un Dios cuya ira se puede apartar, por medio de qué, del arrepentimiento, hasta ahora en el Génesis Dios nos había mostrado como un Dios al cual se puede mover a la misericordia, con, acuérdense, lo recto que es Dios con Sodoma, no, si no hay 10 yo no, yo no perdono, acuérdense que está el pecado del hombre reciente, ya en el Éxodo Dios se va presentando como un Dios que de verdad es posible poderlo aplacar, por eso se habla Moisés como el Dios lento a la ira y abundante en la misericordia, vemos, vimos la semana pasada hablando de la zarza ardiendo, como cuando Moisés tiene este encuentro con el Señor, pensamos que cuando uno se encuentra con el Señor ya todo va sobre patines, sobre camino de rosa, y si vemos que parece que tiene un encuentro con el Señor, se acabaron los problemas de Moisés y no, cuando Dios se encuentra con Moisés, cuando empiezan los problemas de Moisés, porque recuerdan que hablamos, descubren que tengo la voz, ya yo me chequeé la voz, Julio me chequeó la voz y no tengo nada en la voz, pero no sé si me sigue yendo, así que con lo que quede se hará, Dios le dice a Moisés lo último que Moisés quiso vivir en su vida, que tenía que regresar al lugar de donde él había salido huyendo, ya hablamos de como cada uno de nosotros tenemos que enfrentar nuestros miedos, y como tenemos que vencer nuestros miedos, así como Moisés tuvo que vencer el gran miedo de él, ¿cuál era el gran miedo de él? El faraón, y tuvo que ir a hablar al faraón, vimos que Moisés primero hace dos preguntas, ¿quién soy yo? O sea, como diciendo, duda un poco de su misión, y después pregunta, ¿quién eres? ¿quién eres tú? Y el Señor le da la gran revelación, yo soy el Dios del pacto, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y sigue diciendo el Señor, le sigue dando instrucción, en Génesis 3, 16, vete, reúne a los ancianos de Israel, y le dice, ya ve, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo los he visitado, y me he dado cuenta de lo que le han hecho en Egipto, y los he decidido sacarlos de la aflicción de Egipto, y llevarlos al país de los cananeos, ellos estarán en casa, y te irás con los ancianos de Israel, donde el rey de Egipto, y le dirás, ya ve, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido, y ahora tenemos que hacer un viaje durante tres días por el desierto, para ofrecer sacrificios a nuestro Dios, ya sé que el rey de Egipto no los dejará ir, a no ser forzado, por una mano poderosa, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto, con toda suerte de prodigios, y obraré en medio de ellos, y entonces los dejaré salir. Si ustedes ven, el Señor, desde ya se lo dijo anteriormente a Moisés, y se lo repite ahora, Él quiere que su pueblo salga de Egipto, y vaya al monte, a donde se le aparece a Moisés, ¿a qué? Adorar. En esta traducción dice ofrecer sacrificio, pero la palabra original es que Dios quiere que su pueblo vaya, ¿a qué? Adorar. Adorar, fíjate, en este momento nos dice, yo les voy a dar libertad para que ustedes crezcan y hagan un edificio, levanten una tierra, Dios nos dice, yo los quiero sacar, y eso es muy importante que ustedes lo entiendan, porque recuérdense que les dije que los sacramentos y todo el culto de la iglesia están en el libro del Éxodo, si no se entiende el libro del Éxodo, no se entiende la iglesia, ni los sacramentos, ni la obra de la iglesia, recuérdense, y esto es muy importante que ustedes se lograben, Dios quiere sacar a su pueblo de Egipto, ¿a qué? A adorar. ¿Y por qué tiene que sacarlo de Egipto? Para que sea libertad. Pero esa libertad, ¿para qué es esa libertad? Para adorar. Solamente una persona libre puede adorar, una persona atada a cualquier otra cosa que sea el primer lugar de su vida sin ser Dios no puede adorar. Por eso es que lo hemos dicho tantas veces que la iglesia católica está lleno de adoradores, pero no de verdaderos servidores. Y adoradores, entre comillas, adoradores a modo del mundo. Personas que vienen el domingo, vienen a misa y se va otra vez. Son, en cierta forma, adoradores externos, pero no son siervos. La verdadera adoración es de la persona, y lo vamos a ver ahora, que transfiere su sometimiento de un Dios extraño al Dios verdadero. Y la adoración es una respuesta ordenada a la manifestación de Dios. O sea, la adoración muchas veces pensamos que surge de nosotros, que bueno yo soy, que espiritual yo soy. No, la adoración viene siempre en respuesta a una primera manifestación de Dios. Israel va a adorar, ¿por qué? Porque Dios se le manifestó a Moisés. Por eso es que Dios quiere que Israel adore, ¿en qué lugar? En el mismo lugar que él se manifestó. Dios se manifiesta primero, y Dios pide a Israel que sea, que salga de Faraón, para poder, vuelvo a repetir, no construir una república, no ser un pueblo poderoso, para el origen de todo lo que va a tener Israel, va a estar en qué? En la adoración. Hay algunas palabras utilizadas en hebreo para decir adoración. La palabra que se usa aquí, cuando dice que quiere que el pueblo salga a adorar, es la palabra abat, es la palabra abat, que en hebraico culto se decía abudah, pero es la palabra abat, que es lo que quiere decir, que Dios quiere que el pueblo de Israel salga a abat. ¿Y qué cosa quiere decir? Esto es muy interesante, el verbo abat, que en la traducción quiere decir trabajar como esclavo. La palabra abat, que se va a traducir como adoración, ¿qué es lo que quiere decir? Trabajar como esclavo. El verbo abat tiene la connotación de servir trabajando. Porque se puede trabajar y no servir. Entonces ustedes se dan cuenta que se puede estar trabajando porque no te queda más remedio, pero no sirviendo. Cuando tú trabajas sirviendo, cuando tú tienes una disposición interior a hacer el trabajo. Hoy en día dirían una motivación interior para hacer, si no te limitas a qué? Hacer lo que esperan de ti. Punto. ¿Te salga bien? Abat es una cosa más profunda, es trabajar como un esclavo. Hoy diríamos como un mulo, qué sé yo. Trabajar, pero trabajar cómo? Sir, sirviendo. Hay una cosa, hay una cosa muy interesante que es lo que tenemos que ver aquí. ¿Qué estaba haciendo Israel en Egipto? Estaba trabajando. ¿Pero estaba sirviendo? No. Estaba trabajando a puro golpe. No le quedaba más remedio que trabajar renegando sin importar si el trabajo quedaba bien. Estaba trabajando como esclavo de quién? De faraón. Dios quiere que él será liberado para que ese sometimiento que él tenía a faraón lo tengan a él. Que transfieran el sometimiento de trabajo que tenían a faraón lo sometan a Dios. Para hacer eso tienen que dejar todo. Tienen que dejar el lugar donde vivían. Tienen que dejar el cumplimiento que tenían al faraón. Y eso fue lo que en su primer momento, vamos a ver después, eso fue lo que en su primer momento, Israel se llenó de alegría. Yo somos libres. Pero yo quiero decir una cosa, yo no creo que Israel le iba tan mal en Egipto. Como ellos se pintan. Porque cuando están en el desierto, que empiezan a llorar. Ay, si hubieran estado así, nos hubiéramos quedado en Egipto. Por lo menos teníamos comida segura. Teníamos cebolla, teníamos las cosas. O sea que no les iba tan mal en cuanto materialmente a Egipto. Ellos tenían que, ellos, ellos podían haber adorado a Dios en Egipto. Ellos podían haber adorado a Dios en Egipto. Dios le hubiera dicho, levanten casas de adoración como después hicieron en Babilonia. Levanten casas de adoración. Pero Dios no quería eso. Dios para la verdadera adoración. Dios quería que ellos, como Abraham, salieran de todo lo que tenían. Y también salieran del complejo de esclavos. Hay complejos de esclavos. Y eso les pasa constantemente, yo lo veo, les pasa a hombres y mujeres. Que se hacen adictos de algo malo. Y llega un momento que aunque crean que no, disfrutan eso. Yo conozco personas que inconscientemente disfrutan lo malo que les está pasando. Ellos disfrutan, eso dice complejo de víctima. Y llega un momento que no pueden separarse de la persona que le está haciendo la vida un yogur. Porque parece que si se separan de esa persona, se va a acabar el mundo. Hermanos, es una adicción tremenda. Es lo que le pasaba a Israel. Israel, el faraón le daba palo, pero ellos estaban contentos. ¿Y qué es lo que hacía? ¡Ay, qué mal estamos! Y cada vez la cosa se pone peor, pero cada vez todo se pone peor. ¿Pero qué seguían recibiendo? Palo. Una persona así no puede adorar a Dios. Hay que pensar que si alguno de nosotros tenemos ese complejo, estamos atados a alguien que nos hace sufrir sin motivo alguno y nosotros nos hacemos adictos. Es más, yo sé cuando una persona disfruta ser víctima. Porque hace gala de que es víctima. Habla contigo, no sale la que estoy yo pasando. Y tú piensas que está sufriendo y tú la quieres consolar. Y dices, no, no hombre, no. Yo no puedo salir de esta situación. Y te da 500 excusas. Hermano, eso es lo que pasaba Israel. Y esa persona así nunca puede tener un encuentro personal con Dios. Una persona para poder salir a adorar tiene que transferir. Tiene que transferir ese trabajo que está haciendo. En este caso es su sufrimiento. O esta escabitud tiene que transferirla de algo humano a Dios. Y es lo que le dice Dios. La diferencia es bien grande. Hasta ahora tú has sido siervo del faraón y te ha maltratado. Yo quiero que ahora seas siervo mío. Hasta ahora tú has estado trabajando para el faraón sin servir. Ahora yo quiero que trabajes para mí sirviendo, disfrutando. Eso es la adoración. Eso es la esencia de la adoración. Hacer un trabajo para Dios, pero al mismo tiempo, ¿qué cosa? Sirviendo. ¿Y qué cosa es servir? Con alegría, disfrutar. ¿Está bien lo que tú dijiste? Sí, servir es posible, disfrutar lo que estás haciendo. Hay veces que se disfruta, hay veces que no se... Pero yo diría que el servir, aunque una persona que lo hace de esta forma lo disfruta. Pero yo diría que el servir es someterse. El sometimiento. El servir es sometimiento. Ejemplo de total servicio y sometimiento. María. Yo soy la esclava del Señor. Yo me someto totalmente a lo que dice el Señor. Si es cruz, es cruz. Si es resurrección, resurrección. Y se lo dice Simeón, una espada que atravesará el pecho. Y ella dice, ¿estoy qué? Como dijo Santa Teresa, yo no me atrevo ni a decir. Esas palabras, porque la última vez que la dije me salieron muy caras. Las palabras más caras. Ustedes no estaban ni por aquí porque fue en otro lugar. Las palabras más caras que yo he dicho, en Mildred sí lo sabe, que son las palabras más caras que yo he dicho en los años que llevo sirviendo al Señor. Pero yo andaba, entonces, día con el... ¿Te acuerdas, Mildred? Mildred es testigo. Yo andaba con el libro de Santa Teresa y llegué al grupo con el libro de Santa Teresa y dije, yo no sé por qué el Señor me tiene con este libro. Le dije, por la mañana y terminé algo que yo no hago nunca. Terminé la clase leyendo una poesía de... Ay, Señor, mejor ni seguir hablando de esa experiencia. Por eso tengo hasta miedo de decir esa poesía, pero Santa Teresa lo entendió bien. Cuando decía, vuestra soy para vos nací. ¿Qué quieres? Señor de mí. Dame vida, dame muerte, da salud, tu enfermedad. Honra o deshonra me da que a todos diré que sí. ¿Qué quieres hacer de mí? Eso es el sometimiento. Eso es el sometimiento que se convierte en adoración. Sin sometimiento no hay adoración. Si tú no te sometes a la voluntad de Dios, tú no puedes hacer el trabajo de Dios. Y el primer trabajo de Dios es la adoración. Porque todo lo demás surge de la adoración. Abot, trabajo de siervo. Aquí dice de esclavo, pero es trabajo de siervo. Ya no trabajo de siervo para un hombre. Trabajo de siervo para Dios. Y el Señor desde el comienzo, antes de... Israel va a ser sacado de Egipto, no solo para ser el pueblo de Dios, no para ser libre. Israel va a ser sacado de Egipto para ser un pueblo de adoradores. Pero recuérdense, que ahí es donde viene el problema con los protestantes. Que los protestantes, sin querer insultar a nadie, hay bastantes que nos insultan a ellos nosotros ya. Los protestantes, muchas veces, la mayoría de los protestantes son muy superficiales. Extremadamente superficiales. Ellos todos los resuelven con un versículo bíblico. Sin darse cuenta que el demonio también se sabe de memoria la Biblia. Y la usa, que es lo más terrible del caso. Pero muchos protestantes piensan que adoración es un signo externo. Muchos de ellos piensan que porque yo me arrodillo aquí delante de la estatua de la Virgen, yo estoy adorando. Ellos confunden la adoración con un signo externo. Y ellos no se dan cuenta que la adoración no es un signo externo. La adoración es un profundo sentimiento externo que después se manifiesta en algo. Yo puedo estar doblando las rodillas delante de Dios y no tener nada dentro de mi corazón. ¿Hay adoración ahí? No hay adoración ninguna. Tengo las rodillas dobladas, pero dentro de mí no hay nada. La adoración comienza con el sometimiento. La adoración comienza en algo profundo que es lo que después te lleva a ser signos externos. Por eso hay que esta palabra bat, sometimiento, que se traduce como adoración, en griego se va a decir prosecuneo. Pero ya prosecuneo en griego quiere decir doblar las rodillas. Pero fíjate que esta palabra prosecuneo no quiere decir doblar las rodillas por doblar las rodillas. Quiere decir doblar las rodillas, enseñar de sometimiento. Es lo que quiere decir la palabra prosecuneo. No es el acto físico de doblar las rodillas. Es el acto físico de doblando las rodillas reconocer que tú te rindes. Eso es la adoración. Sin rendimiento, sin esa entrega, no puede existir verdadera adoración. Y eso es lo que Israel va a aprender. Y eso es muy interesante algo que les quiero decir. Ustedes saben la palabra abat, que después se traduce. En griego hay una parecida que se dice, si se la lograron aprender, prosecuneo. Ustedes saben cómo se dice en latín. Liturgia. Le dije que la palabra abat, que significa trabajar como siervo, se dice en griego prosecuneo. Que quiere decir doblar las rodillas, pero entregándote. En latín se va a decir liturgia. ¿Y qué quiere decir liturgia? Trabajo del pueblo. La palabra liturgia quiere decir el trabajo que hace, una obra que hace el pueblo. Así que fíjate que la liturgia es el prosecuneo y es el abat de Moisés. Nuestra liturgia surge de mismísima orden del Señor en el monte Sinaí. Pero fíjate que ya en lo que era abat, trabajo como siervo, como esclavo, se va a convertir en trabajo del pueblo. Es muy diferente ser esclavo siervo a ser pueblo. Ya cuando tú dices que una persona era esclava, podemos decir tres estados. La persona es esclava, la persona es liberada, pero queda siendo como siervo. Sigue sirviendo a Dios, pero ya no es siervo de Dios, ahora es pueblo de Dios. Tú ves que son tres estados. Esclavo donde no tiene derecho ni siente nada, es una persona que está totalmente insensible a lo que me manden. El Señor los libera, pero los hace ¿qué cosa? Siervo. Están atados a Dios por medio de la ley. Ahora en la nueva alianza, el abat, prosecuneo, se dice liturgia, que es el trabajo no de un siervo, sino el trabajo de un pueblo. Ahora somos la nación, el pueblo de Dios. Y por eso el centro de la iglesia es la liturgia. El centro de la iglesia es la liturgia, ese es el corazón de la iglesia. Por eso que el Santo Padre está tan preocupado por la liturgia de la iglesia. Porque si la liturgia de la iglesia es el corazón de la iglesia, y la liturgia se hace una basura, ¿en qué se convierte el corazón de la iglesia? En una basura. Y a quien quiera que no, si ustedes se recuerdan, en el Apocalipsis se lo digo montones de veces, cuando los ángeles tiran los carbones sobre la tierra, que en la tierra hay los terremotos y toda la devastación. ¿De dónde los ángeles tiran los carbones? Del altar, donde se estaba celebrando la liturgia del cielo. Pero esas personas, místicos, que dicen que muchas veces la historia del mundo está relacionada con la liturgia de la iglesia. A una liturgia buena, una historia del mundo buena, una liturgia mala, o la adoración a Dios floja, el mundo malo. Pero eso es la importancia de la liturgia. Por cierto, el Santo Padre, la insistencia que tiene, la liturgia de la iglesia tiene que volver a ser el corazón de la iglesia. Es decir, la liturgia de la iglesia son los siete sacramentos. Entre ellos, el principal, la Eucaristía, donde nacen todos los sacramentos. Por eso, la misma liturgia que se va, según la alianza y el nuevo pacto se establece, va siendo de trabajo de esclavos a trabajo del pueblo. O sea, ya no estamos obligados, ya no nos une un látigo. Un pueblo, ¿qué es lo que une a un pueblo? Dígame cosas que unan a un pueblo, a una nación. Leyes, María, esas son las leyes. Si las leyes mantienen unidos al pueblo, pero hay algo más que leyes que unen a un pueblo. Tradición, dice Carlos, si a un pueblo lo unen las tradiciones. Orden, ¿eh? No, ya no solo no puedo hablar, tampoco oigo. ¿Qué es lo que tú dices? Identidad. Identidad. Yo te entendía la electricidad. Digo, ¿qué tiene que ver la electricidad con identidad? Pero hay algo también que nadie ha dicho. El amor. Están ustedes muy místicos. Sí, el amor. Pero en Estados Unidos nos odiamos todo el mundo y somos una nación. El idioma. Yo dije, el idioma fue lo primero que le dije. Pero si ustedes dicen, yo aquí, que ni veo ni oigo, no me entero. El idioma. La iglesia era muy sabia cuando decían que el idioma de la iglesia era uno, que era que el latín. El latín une, da identidad a un pueblo. Lo que está pasando en Estados Unidos, se está pidiendo la identidad nacional, pues tantos idiomas y tantas culturas diferentes que cada cultura quiere imponer su forma. Y eso es lo que ha dado identidad a la iglesia. Ser católico, ser universal. Pensar que una persona en la China, en Israel, en España, en Santo Domingo y en Haití, se sentía que estaba en el mismo lugar. Créanlo o no, hace 40 o 50 años hemos empezado a cada cual. Yo, la iglesia haitiana tiene una característica. La iglesia dominicana en la misma isla tiene otra característica. La iglesia americana tiene otra totalmente diferente. Es lo que el Santo Padre ha visto. Estamos cayendo en el peligro de dejar de ser católicos. De perder la identidad como pueblo. Aquí tú lo ves en Miami, parroquias muy ricas, parroquias muy pobres, cerrándose. Como si fueran más parroquias cada una de un párroco en particular, no toda una, un pueblo de Dios que es la diócesis. Hay un peligro muy grande, el Santo Padre se ha dado cuenta, un peligro muy grande de dejar el sentido de ser pueblo. Que si yo soy carismático, que yo soy neocatecumenal, que si yo soy siervo de Cristo vivo, hemos empezado a desintegrarnos. ¿Por qué nos hemos empezado a desintegrar? Porque estamos perdiendo la cohesión de la identidad del pueblo. Que crean que no, surge de la liturgia. Por eso el Santo Padre quiere que la eucaristía, que es el... Créeme, todos los sacramentos nacen de la eucaristía. Porque el sacerdocio, que es el motor externo, porque el principal es el Espíritu Santo, pero el motor externo de los sacramentos, que es el sacerdocio, nace de la orden de Jesús. Hacer esto, en memoria mía. Todos los sacramentos, si el sacerdocio no nace en medio de la eucaristía, no hay sacerdote, por lo tanto no hubieran habido sacramentos. Todos los sacramentos nacen de la eucaristía. Si la eucaristía está mal, todo lo demás está peor. Y así él ha hecho el demonio en la iglesia. ¿Qué es lo primero que ha empezado a atacar el demonio en la iglesia? La liturgia de la eucaristía. Cada cual va a hacer lo que le da su realísima gana. Llegar a ver cosas, como una vez yo vi en un lugar al norte de Miami, un lugar muy importante, pero no en la ciudad de Miami, que estas personas pusieron en el altar una cazuela de arroz. Porque dice que el pan hoy no tenía sentido de comida común, que el arroz era más, todo el mundo comía arroz. Y como eso, cuántas cosas en la misma parroquia de nosotros hemos visto que se han hecho en la liturgia. Cuántos desastres. Que también te parecía que cada parroquia tenía una liturgia diferente. Personas cambiando las lecturas, sacerdotes cambiando el prefacio, diciendo las oraciones que quería misa de sanación, orando por los enfermos en medio del ofertorio. Y se perdió, por ejemplo, cuando tú oras por los enfermos y anuncias una misa de sanación, que el Papa ha dejado bien claro que no hay misa de sanación, porque todas las misas son de sanación. Cuando tú convocas una misa de sanación, ¿a qué viene todo el mundo? A buscar sanación. Y para eso no es la Eucaristía, se perdió el sentido de la Eucaristía. La Eucaristía es el culto más grande de adoración a Dios. Ya la gente no viene a adorar, la gente viene a qué? A buscar. Tú me entiendes, tú no has visto como poco a poco, sin darnos cuenta, han ido desvirtuando la Eucaristía. Pues dice el Papa, no, no puede misa de sanación. La misa es el único culto de adoración a Dios y no se puede cambiar. Después que se acabe la misa, si quiere, oren por los enfermos. Pero no digan que hay una misa de sanación. Hay una misa donde después se va a orar por los enfermos. Sin darnos cuenta, hermano, y no es que la gente lo haga con mala intención, es que el demonio es tan sutil que nos va usando y nos va dando la vuelta y uno cree que la cosa está tan bien y después se ponen bravo. Yo sé en un lugar que hubo una vez hace tiempo, una misa de la renovación carismática que la dio un cardenal venido de Roma y el cardenal no quiso que tocaran tumbadoras en la misa y la mayoría de la gente se fue de la misa porque no iban a tocar tumbadoras. Ahí tú te das cuenta ya dónde está la labor, el abad del sentido de trabajo común del pueblo, del pueblo. Y eso, crean, ¿ustedes han visto, alguna vez ustedes habían pensado que la litugia nace del libro del del éxodo? Y toda la litugia nace de la adoración. Y no hay adoración externa si primero no hay sometimiento interno. Sometimiento a Dios y yo creo que ese es el gran problema que tenemos nosotros hoy en día en la iglesia. Hay mucho gesto externo pero no hay sometimiento interno. Eso es lo que eso es lo que falta. Por eso hasta los gestos hablan cuando uno alaba a Dios cuando uno alaba a Dios uno proclama la grandeza de Dios y cuando tú proclamas cuando tú estás contento y proclamas algo las manos solas se te van para arriba miren el partido de fútbol el próximo domingo hasta en el mundo cuando tú alaba cuando tú estás contento por algo te levantas las manos por eso las manos se van para arriba pero fíjate que cuando tú adoras tú te postras quiere decir que nace lo que tú estás haciendo externo nace de una sensación interna y tú no te sometes a Dios hasta que tú no reconoces lo grande que es Dios y lo poco que eres tú porque no hay un hombre más hombre que el que doble la rodilla delante de Dios porque fuera doblada delante de la querida o delante de la mujer que le quitaba el dinero pero yo me acuerdo cuando era muchacho los hombres en la parte atrás de la iglesia porque los hombres no se arrodillaban menos mal que eso algo cosas buenas han pasado en la iglesia ahora los hombres se arrodillan más que las mujeres yo creo algo ha ido cambiando también en todo el corazón del hombre tenemos que reconocer que no hay liturgia sin sometimiento no hay sometimiento sin un reconocimiento de que Dios es muy grande y tú eres muy muy pequeño por eso dice que he pensado que la adoración es una especie de asombro de como un Dios tan grande se ha fijado en mí que soy tan poca cosa cuando tú te das cuenta de verdad lo grande que es Dios y lo pequeño que tú eres tú te das cuenta como Dios siendo tan grande se ha fijado en ti es lo que hace María María se queda estupefacta el Dios del universo está fijado en la humildad de su de su esclava de su esclava ese es el comienzo por eso María es la primera de las adoradoras María es modelo de María es modelo de alabanza pero María es modelo de de adoración en el nuevo testamento que está escrito en griego en griego koiné que es el griego el griego de que se hablaba públicamente la palabra liturgia se usa cuatro veces la palabra liturgia el primero se menciona siete veces como obra civil la liturgia se menciona como obra civil que cosa es obra civil en la iglesia cuidar a los pobres hacer colecta eso se llama liturgia una obra del pueblo se habla liturgia como culto del templo cinco veces en sentido del ritual del culto de Jerusalén el nuevo testamento se refiere al ritual del culto de Jerusalén como liturgia también una sola vez se menciona como ejercicio público de la religión como predicación en una plaza predicación en la en la sinagoga y se menciona dos veces como culto espiritual comunitario como una congregación que se reúne a celebrar la fe actualmente creemos que la liturgia es solamente lo que hace el sacerdote en el altar la liturgia no solamente lo que hace el sacerdote en el altar la liturgia es lo que hacemos todo y aquí volvemos a la misma cuestión y yo creo que con el tiempo la iglesia va a subsanar todo esto yo creo que con muchas reformas que se han hecho en la iglesia cada vez el pueblo se está quedando un poco fuera de la liturgia no porque cada vez eliminamos más gestos más cosas de la misa simplificando y simplificando la misa si ustedes van a la liturgia bizantina a la cual yo pertenezco ustedes van que continuamente todo el mundo se está inclinando o sea tú de cierta forma estás participando en lo que el sacerdote está haciendo pero en la liturgia latina muchas veces se han ido se ha hecho tan simple que casi todo el tiempo las personas están así están así por eso hay veces que es un poco difícil participar pero aunque esto claro esto se transforma cuando de verdaderamente el corazón está entregado a Dios cuando el corazón está entregado cuando está sometido a Dios tú empiezas a hacer tu liturgia tu liturgia que es una liturgia aparte tu liturgia que va unida a la liturgia de la iglesia es cuando tú empiezas a seguir la misa pero la estás siguiendo en oración junto con lo que está orando el sacerdote no como alguien que está parado oyendo solamente lo que está pasando en el altar pero todo esto que hemos visto nace la liturgia que es el culto externo todo eso nace de la adoración y el Señor llama a Israel a través de Moisés en el éxodo y ese es el corazón del éxodo si no entendemos eso no vamos a entender el libro del éxodo generalmente las personas buscan el libro del éxodo como un libro de liberación y está bien es un libro de liberación pero ese no es el corazón del éxodo el corazón del éxodo el llamado de Dios a Moisés saca a mi pueblo de Egipto le dice sácalo del faraón libéralo del faraón pero yo quiero que libere del faraón para que lo que tienen con el faraón lo traspasen a mi la obra que ellos hacían de esclavo en Egipto ahora libre lo van a hacer pero sirviendo mami por eso es que Dios va a mover después en toda la Biblia le dice Israel no tengas reyes yo no quiero que tengan reyes porque el día que tuvieran reyes el rey iba a ocupar el lugar de la adoración del asometimiento Israel queremos reyes queremos reyes y ahí empezó la desgracia de Israel Dios dijo yo voy a ser rey de Israel porque Dios va a decir yo quiero ser lo que faraón era para ustedes con la diferencia que faraón les daba esclavitud y yo les voy a dar libertad y la obra que ustedes hacían al faraón de hacer ladrillo quiero que la atrapasen a mí y hagan la obra de las obras que es la adoración Dios quiere sacar Israel no solo para liberarlos Dios quiere sacar Israel de la esclavitud de Egipto para que adore y vamos a ver que cuando Israel llega al mismo lugar donde Dios se manifiesta a Moisés que el Señor quiere hacer un pueblo de adoradores en Israel lo primero que le hace es darle signo a Israel el tabernáculo el arca y darle liturgia los sacrificios Dios no le dice vengan aquí ya se encontraron con Dios Dios es tu Señor y Salvador arriba cada copa a su lado lean el éxodo como ustedes puedan y hagan lo que ustedes quieran no el Señor le da una serie de signos por los cuales Israel se tiene que que guiar una liturgia externa que va guiando la liturgia interna ¿qué le pasó a Israel? siguió haciendo la liturgia externa pero se olvidó de la liturgia interna y el culto del templo que quedó en Blas 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 ay que culto más lindo tenemos y ese es el peligro de la iglesia que el cristiano se quede en la liturgia externa pero no tenga liturgia interna ese es el corazón del éxodo Dios quiere hacer su pueblo se repite un millón de veces hacer un pueblo de adoradores ya no como esclavo ahora como sacerdote por eso dice pueblo sacerdotal es lo que le va a decir Dios a Moisés y Pedro va a repetir en la epístola de Pedro entonces vemos como Moisés regresa a ver a faraón con la gran comisión del señor la última cara que Moisés quería ver en su vida era la cara del faraón y Moisés va a tener que enfrentar al hombre que lo quiere matar y nada menos y nada más que le va a decir suelta la mitad de tu mano de obra porque alguien que se me apareció en la en una salsa ardiendo me lo dice o sea hay que ver vamos a ver Moisés tuvo dudas pero también hay que medir el trabajo que le esperaba a Moisés que eso vamos a ver la semana que viene él esa lucha interna de Moisés recuerden que la lucha interna de Moisés surge por la primera pregunta que Moisés ¿cuál es la primera pregunta que Moisés hace? ¿quién soy? ¿quién soy yo? esa es la primera pregunta que hace Moisés ¿quién soy? yo para que tú me te manifiestes de esa forma y con esa pregunta de Moisés ¿quién soy yo? viene lo que hablamos la semana pasada viene que Moisés creía que Dios se le había manifestado pero no estaba muy seguro de que el Dios que se le había manifestado lo iba a capacitar para la obra que Dios lo iba a llamar créeme cuando Dios llama a alguien lo capacita para la obra que le da hasta de las piedras dice Dios que saca hijos de Abraham por eso muchas veces uno cuando cuando Dios te llama a una obra lo primero que uno hace mal porque no aprendemos es la misma palabra de Moisés ¿quién soy yo? será ¿podré yo hacerlo? hermanos si Dios te llama Dios te capacita con la gracia para hacer ahora está en tanto de que tú estás haciendo lo que verdaderamente Dios quiere que tú hagas no una idea que tú te hiciste que Dios quiere que te que hagas estate seguro como dijimos la semana pasada que verdaderamente Dios te está llamando para eso pero eso muchas veces y no es un llamado a la inercia pero por eso muchas veces por lo menos en mi caso el resultado es dejar que sea el mismo Dios que te vaya llevando él te va a ir llevando de escalón en escalón hasta donde él te quiere llevar no decir ah no Dios me llama me voy por ahí eso le pasó a Israel eso le pasó a Israel y le costó 40 años de caminar en el desierto cuando podía haber hecho el trayecto de Egipto a Israel en 3 semanas le costó 40 años porque Israel entendió mal Israel dijo Dios me llama vámonos por ahí para allá la nube por aquí y ellos por allá porque no estaban mirando a Dios estaban mirando a ellos mismos claro que el reno de ahí es don de discernimiento pero cuando pero siempre que el Señor te llama una hora el Señor te va a capacitar y tú dejes y Señor si tú me llamaste dame los dame los medios y guíame a donde tú quieres que yo vaya no a donde quiero y yo y aunque crean que no todo eso surge tú sabes de qué no saben de qué surge eso de la adoración de la liturgia del sometimiento interno por eso una persona que verdaderamente tiene adoración no externa adoración interna que es sometimiento esa persona es dócil a Dios y se deja guiar por Dios así que si ven casi todo así que si ven empieza el corazón del éxodo casi toda la vida cristiana externa nace de la vida interna y la vida interna se nutre y nace de la adoración y la adoración comienza por el sometimiento por eso nuestros mayores nos enseñaron toda la vida que como tú pasas delante del santísimo en el sagrario tú doblas la rodilla es un acto externo pero que habla de que tú te estás sometiendo al Dios que sabe que moras ahí por eso cuando el santísimo se expone todo el mundo dobla las dos rodillas doble sometimiento a la gloria a la gloria de Dios que se ha manifestado en este momento son signos externos que hoy en día yo creo que la gente no hace esos signos externos porque no tienen nada interno yo veo en San Judas que yo estoy en misa y yo ya ya he adoptado ya ser como las gallinas yo miro así de yo no muevo la cabeza para no perder la paz porque la gente que vienen ahí por promesas a San Judas cruzan delante del altar para allá y para acá para allá y para acá y nadie ni hace un signo nada como si yo pasara en un signo de un lado a otro y yo vamos a decir es que posiblemente esa pobre gente nadie ya haya hablado del sometimiento interno a Dios y eso muchas veces es responsabilidad nuestra una gran responsabilidad nuestra o sea que todas estas clases y todo esto para hablar todas las noches hoy hemos hablado solamente de una palabra que el Señor le dijo a Moisés quiero que saca a mi pueblo vamos a ver después en el éxodo el éxodo es muy interesante vamos a ver como Israel adora a través de los sacrificios el método de adoración de Israel es a través de los de los sacrificios y vamos a ver como la adoración de la iglesia sigue siendo sacrificio porque sin sacrificio no hay adoración sin sacrificio no hay adoración porque el sacrificio es la forma más grande de sometimiento hay sometimiento más grande que es de Cristo en la cruz no eso es total sometimiento o sea la adoración sale del sometimiento y del sacrificio del sometimiento por eso aquella vez en aquel en aquel grupo carismático que está todo el mundo cantando fuego fuego manda manda fuego padre George hace años ustedes quieren fuego pero quien pone la ofrenda el fuego solamente bajaba cuando ponían la la ofrenda hasta un altar vacío nunca bajaba el fuego y nosotros pues digo manda fuego señor pero quieres tú ponerte de ofrenda cuidado si ahora con la emoción dice si señor yo soy de la ofrenda cuidado porque el señor se lo toma muy en serio y la ofrenda es sacrificio y usualmente la ofrenda está muerta y eso lo vamos a ver cuando damos los sacrificios en el exo la ofrenda generalmente es para morir la ofrenda es para morir pero primero se muere uno físicamente de un tiro en la cabeza pegárselo uno que morir uno espiritualmente primero se suicida alguien antes que una persona muera espiritualmente porque decimos muy lindo hay que morir a uno mismo cuesta mucho trabajo morir a uno mismo hay casos pero cuesta mucho trabajo porque cuando tú mueres a ti mismo ya tú no te importas para nada en el sentido espiritual es Dios ni me importa que me den primer lugar ni me importa que me den último lugar ni me importa que me miren ni me importa que me llamen ni me importa que mi opinión la tengan en cuenta eso es morir espiritualmente ¿cuántos quieren morir espiritualmente? en los matrimonios nadie quiere morir espiritualmente yo quiero decir la última palabra en las amistades nadie quiere morir espiritualmente tú estás totalmente equivocado yo tengo la la razón en la iglesia nadie quiere morir espiritualmente aquí se hace lo que yo digo porque si no recojo mis barrios tú lo me voy hermano cuesta mucho trabajo morir pero si no si tú vas a dar un sacrificio acuérdate que los sacrificios terminan en sangre y duele por eso no se vayan si ustedes dicen señor manda fuego aquí estoy yo de víctima piensa bien lo que tú estás diciendo porque somos muy irresponsables y Dios toma todas las cosas en serio ¿cuánta gente me escriben? hice una promesa a Dios pero ahora después que pasó me dio lo que pedí me doy cuenta que no lo puedo cumplir ¿qué hago? tienes un gran problema habla con un sacerdote yo no sé uno tiene que tener mucho cuidado con lo que uno promete a Dios porque Dios se lo toma muy en serio todo lo que tú dices somos muchos que muchas veces queremos engañar a Dios y sobre esto de morir a sí mismo Jesús sabiendo porque Jesús es la gran adoración al Padre Jesús Jesús por eso sabiendo que la adoración que solamente hay Espíritu Santo cuando hay ofrenda y la ofrenda y el sacrificio están unidas a la adoración Jesús lo dijo hay que morir a uno a uno mismo lo que nos habla del Génesis sobre todo es muy importante esto que Israel va a aprender que Dios es un Dios cuya ira se puede apartar ¿por medio de qué? del arrepentimiento hasta ahora en el Génesis Dios nos había mostrado como un Dios al cual se puede mover a la misericordia con acuérdense lo recto que es Dios con Sodoma no si no hay 10 yo no yo no perdono acuérdense que está el pecado del hombre reciente ya en el éxodo Dios se va presentando como un Dios que de verdad es posible poderlo aplacar por eso se habla Moisés como el Dios lento a la ira y abundante en la misericordia vemos vimos la la semana pasada hablando de la zarza ardiendo como cuando Moisés tiene este encuentro con el Señor pensamos que cuando uno se encuentra con el Señor ya todo va sobre patines sobre camino de rosa y si vemos que parece que tiene un encuentro con el Señor se acabaron los problemas de Moisés y no cuando Dios se encuentra con Moisés cuando empiezan los problemas de Moisés porque recuerdan que hablamos descúbenme que tengo la voz ya yo me chequeé la voz Julio me chequeó la voz y no tengo nada en la voz pero no sé si me sigue yendo así que con lo que quede se hará Dios le dice a Moisés lo último que Moisés quiso vivir en su vida que tenía que regresar al lugar de donde él había salido y obraré en medio de ellos y entonces los dejaré salir si ustedes ven el Señor desde ya se lo dijo anteriormente a Moisés y se lo repite ahora Él quiere que su pueblo salga de Egipto y vaya al monte a donde se le aparece a Moisés a qué a adorar en esta traducción dice ofrecer sacrificio pero la palabra original es que Dios quiere que su pueblo vaya a qué a adorar fíjate en este momento nos dice yo les voy a dar libertad para que ustedes crezcan y hagan un edificio y levanten una tierra Dios no yo lo quiero sacar y eso es muy importante que ustedes lo entiendan porque recuérdense que les dije que los sacramentos y todo el culto de la iglesia están en el libro del éxodo si no se entiende el libro del éxodo no se entiende la iglesia ni los sacramentos ni la obra de la iglesia recuérdense y esto es muy importante que ustedes se lograban Dios quiere sacar a su pueblo de Egipto a qué a adorar y por qué tiene que sacarlo de Egipto pero esa libertad para qué es esa libertad para adorar solamente una persona libre puede adorar una persona atada a cualquier otra cosa que sea el primer lugar de su vida sin ser Dios no puede adorar por eso que lo hemos dicho tantas veces que la iglesia católica está lleno está lleno de adoradores pero no de verdaderos servidores y adoradores entre comillas adoradores al modo del mundo personas que viene el domingo viene a misa y se va otra vez son en cierta forma adoradores externos pero no son siervos la verdadera adoración es de la persona y lo vamos a ver ahora que transfiere su sometimiento de un Dios extraño al Dios verdadero y la adoración es una respuesta ordenada a la manifestación de Dios o sea la adoración muchas veces pensamos que surge de de nosotros que bueno yo soy que espiritual yo soy no la adoración viene siempre en respuesta a una primera manifestación de Dios Israel va a adorar ¿por qué? porque Dios se le manifestó a Moisés por eso que Dios quiere que Israel adore ¿en qué lugar? en el mismo lugar que él se manifestó Dios se manifiesta primero y Dios pide a Israel que sea que salga de Faraón para poder voy a repetir no construir una república no ser un pueblo poderoso para el el origen de todo lo que va a tener Israel va a estar en qué en la adoración hay hay algunas palabras hay algunas palabras utilizado cuáles son que estamos hablando del libro de Éxodo visto desde que visto desde dos perspectivas desde algo que lo une que une al libro del Éxodo con todos los demás libros el pacto por lo menos una persona se lo aprendió aunque los demás aparentemente no el pacto une el libro del Éxodo a todos los demás libros y qué es la meta a dónde apunta todo el pacto de Dios a la venida de Jesucristo por eso vemos todas las prefiguras de Jesús que hemos visto en Génesis y ahora que vemos en en el libro del Éxodo si se recuerdan hablamos que el Éxodo habla el libro del Éxodo de redención el libro del Éxodo es un libro de redención desde el principio al fin habla de redención ahora de la sangre la sangre como redención la sangre como aplacamiento de Dios vemos que en el libro del Éxodo Israel aprende de que Dios es un Dios que tiene buena memoria y aprende Israel que Dios es un Dios que camina en medio de ellos que no es un Dios lejano que es un Dios asequible recuérdense resumiendo en el libro del Éxodo Dios se revela como el Dios que controla la historia el Dios que es tremendamente santo el Dios que recuerda el Dios que actúa en la salvación el Dios que actúa en el juicio el Dios cuya ira pueda apartarse por medio del arrepentimiento del hombre y el Dios que habla es bien ya hablamos de como cada uno de nosotros tenemos que enfrentar nuestros miedos y como tenemos que vencer nuestros miedos así como Moisés tuvo que vencer el gran miedo de él ¿cuál era el gran miedo de él? el faraón y tuvo que ir a hablar al faraón ven vimos que Moisés primero hace dos preguntas ¿quién soy yo? o sea como diciendo duda un poco de su misión y después pregunta ¿quién eres? ¿quién eres tú? y el Señor le da la gran revelación yo soy el Dios del pacto soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y sigue sigue diciendo el Señor le sigue dando instrucción en Génesis 3 16 vete reúne a los ancianos de Israel y dile ya ve el Dios de sus padres el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob se me apareció y me dijo yo los he visitado y me he dado cuenta de lo que le han hecho en Egipto y los he decidido sacarlos de la aflicción de Egipto y llevarlos al país de los cananeos ellos estarán en casa y te irás con los ancianos de Israel donde el rey de Egipto y le dirás ya ve el Dios de los hebreos se nos ha aparecido y ahora tenemos que hacer un viaje durante tres días por el desierto para ofrecer sacrificios a nuestro Dios ya sé que el rey de Egipto no los dejará ir a no ser forzado por una mano poderosa pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con toda suerte de prodigios